Entre el agua y las montañas, ubicado entre las laderas del Cerro de las Tres Cruces, se encuentra Montebello, un corregimiento de Cali que está junto a la Comuna 1 y los corregimientos La Castilla y La Golondrina. Conozcamos más. Montebello comenzó a poblarse mediados del siglo XX, con personas que arribaron de Cali y zonas aledañas. Varias de estas familias buscaban un hogar después de la devastadora explosión del 7 de agosto de 1956 que fracturó profundamente a la ciudad. Otros pobladores llegaron atraídos por la posibilidad de trabajar en las minas de Golondrinas, algunos desplazados de sus territorios y buscando mejores oportunidades de vida. De la misma forma, inmigrantes campesinos provenientes de las colonizaciones antioqueñas, caucanas, boyacenses y nariñenses fueron asentándose en Montebello a lo largo de la cuenca del río Aguacatal. Este sector se caracteriza por ser el más pequeño, pero el más poblado en densidad, con un área de 412.6 hectáreas y 24% de la población total de corregimientos. Es uno de los 15 corregimientos pertenecientes a la zona rural de la ciudad y por lo tanto hace parte de nuestro TBT.